¿Qué otras actividades se están realizando aquí en la biblioteca en lo que es el espacio común? Bien, a partir del 8 de septiembre se va a abrir un nuevo espacio para todos los niños que quieran hacer sus tareas. Es un taller de apoyo escolar que se llama Tardecitas en la Biblioteca, un lugar para hacer la tarea. Esto inicia, te decía, el 8 de septiembre y van a ser los días lunes, jueves y viernes de 17 y 30 a 19 horas. Están invitados todos los niños, no solamente los que son socios, sino los socios y los no socios. Está abierto a la comunidad. ¿O sea que los niños podrán asistir y traer sus cuadernos, sus carpetas para tener un apoyo, digamos, en la realización de su tarea de todos los días? Exacto. La idea es que el niño aprenda a investigar. Nosotros le vamos a dar varios libros, también va a tener la posibilidad de tener las computadoras e internet. Pero la idea es que ellos puedan abrirse a los libros especialmente y que aprendan a investigar. Nosotros ya nos pusimos en comunicación con la escuela, Manuel Belgrano. Y ellos, bueno, nos van a orientar también si hay ciertas necesidades o quieren que apuntaremos un poquito más a algún niño en especial. Entonces va a haber un contacto constante con el docente también. ¿Hay algún otro espacio que se va a o va a comenzar a funcionar en breve? Sí, a partir del 17 de septiembre vamos a comenzar un espacio que no le tenemos, no hemos puesto nombre porque eso es algo que lo van a hacer los niños. Es un espacio donde se va a contar cuentos, se va a leer, se va a hacer los gritos de teatro también y todo lo que ellos crean necesario en ese espacio. Eso empieza el día 17 de septiembre y va a ser todos los miércoles. El horario es de 9 a 11 y está destinado a los niños de 6, 7 y 8 años. ¿O sea que todos aquellos que tengan esa edad podrán ir sumándose, digamos, cuando quieran durante el transcurso de lo que queda de este 2014? Sí, sí, la idea es que se acerquen, que empiecen a ver la magia que hay con los libros, que empecemos a trabajar mucho con la parte creativa, con la parte de la imaginación. Y pues no es algo muy rutinario, eso se va viendo con el grupo, con la cantidad de chicos que tenemos y aquí las aspiraciones de ellos también. Entonces vamos a ir dándole forma a medida que nos conozcamos. Muy bien. ¿Ya tienen también preparados una serie de charlas para el mes de octubre? Exacto, en el mes de octubre tenemos una profesional que va a dar una o varias charlas, según también como vayan surgiendo, sobre la importancia de lo que es la lactancia. También sobre las leyes que tienen las mamás y los bebés recién nacidos, los embarazos en forma consciente, el embarazo querido y no querido, y todos los temas que se puedan ir surgiendo, inquietudes. Esta va a ser una invitación no solamente a las mamás, las embarazadas, sino también a las abuelas y profesionales también. Es una profesional, es Jennifer Paine, que es enfermera, y bueno, que ella también está, se ha puesto lo mejor de ella para justamente ir dando forma y tener continuidad, inclusive, en esto. En esto no estamos solos, sino es la biblioteca la que organiza, pero también el gabinete profesional de la comuna y de Sanco se une a esto. Entonces esto lo vamos a hacer en forma conjunta.